El evento me ha encantado sobre todo por la originalidad, el meter los juegos con los compañeros, hacer grupos y todo eso. ¿Pruebas que te desconciertan de ponerte enfrente de tanta gente que no conoces, romper el hielo, luego tu copa de vino, luego pruebas de sacato de ese país, viajas un poco, rompes conceptos? Me han gustado bastante todas, pero me ha gustado mucho la de hacer el diseño de la botella, que aunque nos han llamado equipo vago es que la gente no entiende el conceptualismo. Hemos estado haciendo unas dinámicas y unos fuegos, todos juntos y la verdad es que muy bien porque entre tanto y tanto estábamos probando ciertas comidas del mundo con el vino blanco y hemos desmontado ciertos mitos. Hemos estado recorriendo el mundo gracias a cuatro rayas. Sí, yo sí lo repetiría. Me lo he pasado muy bien, la verdad que venía una cosa más de donde era de siempre y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata y me lo he pasado muy bien. ¡Gracias!